Nos tomamos un tinto con una muy querida colega, hasta hace muy poco era nuestra muy dura, brava competidora desde la FM, a raíz de los hechos que conoce la opinión pública, pues se retiró, hizo unas denuncias muy delicadas contra la policía, destapó la llamada Comunidad del Anillo, pero al mismo tiempo nos mostró y le mostró a través de distintas pruebas a Colombia la manera como estaba siendo perseguida, mortificada, intimidada y sobre todo con correos electrónicos que solamente ella podía saber que eran ciertos. Correos electrónicos de un ciudadano preocupado, no sé si era, se identificaba como un policía preocupado, que le contaba unas cosas que efectivamente correspondían con su vida, cosas privadas, cosas de su trabajo, cosas que la tenían al borde de la desesperación con toda la razón. La historia de Vicky terminó mal, porque, bueno, no sé si terminó, hasta ahora la historia de Vicky, pues se complica laboralmente para ella, porque la difusión del video del viceministro Ferro, con el capitán Ángelo de la policía, pues le creó un problema ético gigantesco, gigantesco. Porque de alguna manera mucha gente pensó que independientemente de sus valientes denuncias, ese tema estaba en el espectro familiar de personas que precisamente hoy le están haciendo reclamaciones legales por haber hecho público un video personal. A partir de ahí, pues la historia de Vicky cambia, pero ella sigue únicamente conectada por su cuenta de Twitter, que es una cuenta muy popular, donde leemos lo que ella opina, lo que piensa, y se guardó. Se guardó. Nos preguntábamos, ¿en qué clóset estará metida Vicky Dávila? Estaba metida en el clóset con una máquina de escribir y con un cerro de papeles reconstruyendo qué fue lo que le pasó. Y a partir de hoy, en las principales librerías, vamos a tener 20 copias del libro para los oyentes, vamos a ver cómo nos inventamos de entregarlas. Resume en varios capítulos, con un prólogo de Daniel Coronel, su verdad. ¿Qué fue lo que pasó? Hasta ahora, pues, conocemos muchas cosas que se hicieron públicas en su momento, pero hay otras que no, y son las que vamos a tratar de descifrar hoy. Vicky, gracias por estar con nosotros. Bienvenida a su casa. Esta es su W. Julio, muy buenos días. Buenos días a todos los oyentes, a toda la mesa de trabajo. Muy contenta. Estoy emocionada de estar aquí esta mañana. Y nosotros también. Vicky, desde que usted comenzó con sus denuncias, cuando las hizo públicas, cuando me las mostró a mí en privado, ese cerro de correos electrónicos que me partieron el alma de ver su situación, las autoridades estuvieron informadas. Inclusive, usted llevó esta denuncia hasta el despacho del presidente, quien contó en una entrevista aquí, se había reunido con usted por dos horas, escuchando, pues, todos esos dramáticos relatos. Todas esas pruebas fueron a las autoridades. Y preparando esta entrevista, quisimos averiguar qué ha pasado con su caso, qué ha pasado con sus denuncias de la policía, qué ha pasado con los temas puntuales del general Palomino, y qué ha pasado con el tema escalofriante de la comunidad del anillo, que usted también denunció. Vamos por agencias. Ana María, en la Procuraduría, ¿qué hay? Pues, Julio Fuentes indican que el fallo de primera instancia contra el exdirector de la Policía General, Rodolfo Palomino, podría tardar entre cinco y seis meses, pues todo depende de la práctica de pruebas. Ya han practicado más de diez testimonios, incluidas dos diligencias a las que ha asistido la periodista Vicky Dávila. También se han practicado pruebas documentales. El pliego de cargos contra Palomino fue por haber presuntamente influido para lograr que el coronel Reinaldo Gómez se retractara de una denuncia en su contra, por supuesto, acoso sexual y pretensiones amorosas. También hubo pliego de cargos contra los coroneles Flavio Mesa y Ciro Carvajal, exsecretario general de la Policía y excomandante de la Policía en Cundinamarca, quienes habrían seguido las órdenes de Palomino para instigar al coronel Gómez. Gracias, Ana María. Preguntamos en la policía, nos remitieron a la inspección de la policía que adelanta la investigación interna y no obtuvimos nada. La investigación se mantiene reservada y cuando ésta concluya, pues nos indicarán. A raíz de este escándalo se nombró una comisión de reestructuración de la policía. Esa comisión, integrada por tres personas, pues se ha dedicado a trabajar más la totalidad de la preocupación sobre la policía, pero no sobre casos particulares. Nos quedó entonces pendiente la fiscalía. ¿Qué averiguamos con la fiscalía? Oficialmente no han terminado la investigación, pero la W conoció en primicia lo siguiente, Vicky. Sobre la comunidad del anillo, no existió red de prostitución. Sí había relaciones homosexuales dentro de la policía, pero era sexo con sentido entre amantes o parejas. Para la fiscalía, la denuncia sobre la comunidad del anillo se cae. Las chuzadas a Vicky. Los investigadores de la fiscalía descubrieron que los correos que ella recibió no salieron de la DIPOL o de direcciones IP de oficinas de la policía. Las direcciones IP de donde salieron los correos no corresponden a policías ni viviendas de policías o vinculados con la policía. Las direcciones IP de donde salieron esos correos pertenecen a particulares. Y esa es mi primera pregunta, Vicky. Recogiendo este tema de la fiscalía y conociendo algo que va a pasar con algunos colegas suyos muy pronto en la fiscalía, en donde se van a enredar de manera grave unas personas conocidas nuestras, colegas nuestros. ¿Usted no le preocupa que ese ciudadano preocupado que le escribía que se podría ser un policía por las cosas que decía no sea un policía preocupado exactamente sino sea un policía u otra persona que desde una dirección IP particular la utilizó a usted? Es decir, que la enredó a usted haciéndole creer unas cosas que no estaban pasando por esa pelea interna que había entre la policía, Vicky. Julio, yo quisiera primero decirle lo siguiente yo he sido muy juiciosa en seguir paso a paso las investigaciones no sé cuáles sean las fuentes de la W pero yo tengo que decirle que la red de la comunidad del anillo sí existió que las tesis en las que está trabajando la fiscalía no sé, pero la información que yo tengo es diferente yo me reúno constantemente con los fiscales del caso y la verdad es que incluso he sabido recientemente que podrían venir imputaciones de cargos en torno a este tema de la comunidad del anillo entonces no creo en esa aseveración de que la comunidad del anillo no existe sí existió por lo menos sí existió además las investigaciones pues no han terminado hay una persona mínimamente una que murió aparentemente relacionada con estos hechos le hablo de la cadetelina y hay unas unas declaraciones muy graves de unos capitanes que se ratificaron que habían declarado primero en el 2006 y que habían señalado al coronel Gerson Yair Castellanos o sea que no sé por qué le dijeron que no existe la comunidad del anillo eso sí existió y las investigaciones no han terminado y segundo lo de las chuzadas me parece muy raro que ya hayan concluido que no venían de la policía porque las IP no han llegado de los Estados Unidos entonces es muy raro se lo digo yo que he estado juiciosamente en el minuto a minuto en esta investigación creo que los colombianos recuerdan muy bien aquel pronunciamiento del fiscal general en el cual primero y se lo digo con claridad la fiscalía no tiene ninguna duda de que las chuzadas y los seguimientos se hicieron eso es irrebatible eso nadie lo ha podido negar porque es que hay información en los correos sobre mi vida personal y profesional desde el año 2014 y segundo están pendientes estas IP desde los Estados Unidos las autoridades estadounidenses son las que están trabajando en este tema han escuchado a más de 100 personas en estas investigaciones lo otro que no estaba en duda era que los los correos venían desde la policía ¿quién fue? no sabemos no sabemos si el mismo que chuzó fue el mismo que me los mandó eso no lo sabemos posiblemente no no sabemos quién quién ordenó las chuzadas pero Julio decir que que las chuzadas vinieron de unos periodistas sinceramente eso no es verdad pero me llama la atención Vicky que usted ahora menciona que las chuzadas vinieron de unos periodistas porque en lo que dijo Julio no 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 lo no lo mencionó ¿qué información tiene usted de que entonces las chuzadas no, yo de eso sé no, no, no yo oí que Julio mencionó a unos periodistas que lo que puede venir con unos periodistas no, no, no civiles civiles más no periodistas pero ustedes aquí dijeron una vez que posiblemente periodistas podrían estar en algún momento involucrados yo tengo la noticia Juan Pablo y mencionaron también a un escolta escolta esa era la teoría de la inspección de la policía ¿sí? y resulta que la escolta que decía la inspección de la policía que podía estar involucrada en mis chuzadas duró tres meses en en el equipo nada más tres meses y a mí los correos que me enviaron tenían información precisa sobre mis actividades profesionales y personales desde el año 2014 Vicky hablemos ahora sobre el caso del capitán Ángelo en el caso del capitán Ángelo pues se habla de que si habría habido un abuso de autoridad por parte de la policía porque le exigían que quitara la denuncia que él había hecho más lo que no se dice por parte de las autoridades en particular de la fiscalía es que el capitán Ángelo pues habría sido víctima de abuso de autoridad por la famosa comunidad del anillo no será que aquí de repente terminamos mezclando unas cosas con otras para inventar o para crear el concepto o la idea de la comunidad del anillo y por eso pues se termina ahora llegándose a estas conclusiones que estaba mencionando Julio pues no sé de qué investigación habla usted del capitán Ángelo que le será está hablando usted del coronel Gómez de la grabación del pedido que le hacían a él de que retirara las denuncias que le hizo entonces está usted confundido es del coronel Gómez Reinaldo Gómez de la grabación no es el capitán Ángelo es el coronel Reinaldo Gómez la grabación existe está ya hay un pliego de cargos en la procuraduría claramente el pliego de cargos Julio es impresionante yo me puse como le digo yo he estado muy juiciosa en eso porque porque yo sé que las investigaciones que hicimos en la FM fueron investigaciones serias es posible que hayamos tomado alguna decisión que se hubiera podido tomar mejor pero nosotros fuimos muy serios en el trabajo que hicimos y yo he seguido juiciosa en el trabajo en este caso al leer el pliego de cargos de la procuraduría mire Julio el general Palomino reconoce en las declaraciones en las versiones que le da a la procuraduría reconoce que él les dijo a sus subalternos que fueran a la reunión que se reunieran con ese personaje que lo había denunciado por un supuesto acoso sexual y laboral y después reconoce que sus subalternos van y le dan el resultado de la reunión y le dicen el señor va a cambiar la carta de la denuncia y por eso es que en el pliego de cargos la procuraduría llega a la conclusión de que el general Palomino podría ser determinador de delitos de delitos cometidos y que pues en ese caso serían fallas disciplinarias por eso subalternos suyos entonces la grabación está ahí yo no me la inventé la grabación está ahí es una realidad se escucha claramente cuando le dicen que por favor cambie su testimonio le dictan la nueva carta es muy clara la grabación le dicen que otros coroneles muy brillantes han pasado por ahí y que ahí pues se define la situación de ellos le prometen que si en primera instancia lo sancionan en segunda instancia cuando esté en el escritorio del general Palomino ellos lo van a absolver más claro imposible Vicky usted dice que ha seguido paso a paso lo que ha sucedido con los procesos tanto penales como disciplinarios tengo esta pregunta usted sabe si es cierto que el fiscal encargado se ha reunido con el ex viceministro Ferro y para qué si no se han reunido eso no lo sé pero si hablaron hablaron por teléfono el mismo día que el doctor Carlos Ferro dio su entrevista en Blue eso fue al día siguiente de yo haber salido de la FM a mí me lo contaron en Semana Santa yo sinceramente les digo que yo no lo creí me parecía como un poco imposible que el vicefiscal en ese momento hoy fiscal fuera y llamara al señor Ferro en ese momento sin embargo es cierto que lo llamó de su propio teléfono pues es que yo le escribí hace creo que como unos 12 días tal vez le escribí al fiscal y le dije que yo necesitaba saber si él había hablado con Ferro y me recibió en su oficina y me dijo que sí que sí que él lo llamó de su propio teléfono y que lo llamó a decirle que a partir de esa mañana Colombia era más liberal y más democrática le dice Perdomo a Ferro sí señor el fiscal bueno en ese momento era el vicefiscal general de la nación le dice al viceministro Ferro que por cuenta de lo que pasó esa mañana Colombia es más democrática y liberal sí él me hizo una explicación me dijo que esa entrevista le había impactado mucho que le había parecido el doctor Ferro muy valiente su señora y por eso no pensó realmente en el cargo que ostentaba sino que simplemente lo llamó y que no le dijo nada más y me dijo mire puede estar tranquila yo yo soy imparcial Vicky hablemos precisamente de la entrevista del señor Ferro y su esposa porque eso es lo que llama el fiscal Perdomo hablar con el viceministro en esa entrevista digamos que Colombia sintió que eran una familia unida que Ferro había sido valiente que su esposa también para enterarse de una realidad tan complicada y es lo que se vio en el video usted que opinó de esa entrevista y que tiene que decir de todo lo que dijo el señor Ferro y su esposa en ese momento que fue básicamente el debate que se generó si usted se había metido en la vida privada de ellos dos y ellos como habían reaccionado a ver yo quisiera decir que que pues yo lamento mucho la situación de la familia del señor Ferro lamento mucho eso lamento que haya menores de por medio yo también tengo hijos y debe ser muy doloroso tener un impacto sobre su padre como fue con los niños no quisiera estar en esa situación jamás quisiera que mis hijos estuvieran en esa situación pero también todos los días hago mi vida pensando en que nunca les vaya a dar un golpe de esa clase a mis hijos si hablamos de eso segundo yo no quisiera valorar si la señora fue valiente o no fue valiente si él fue valiente o no fue valiente a mí me parece que que lo que demostró esa entrevista es que gracias a Dios yo no le hice ningún daño a la familia estaban unidos estaban juntos estaban bien y eso me alegró por lo demás mi importancia como periodista en el caso Ferro no era su situación personal yo no tengo nada contra los homosexuales siempre en mi carrera periodística he sido muy liberal en torno a la homosexualidad he estado de acuerdo con el matrimonio entre parejas del mismo sexo también he estado de acuerdo incluso con con que adopten niños entonces yo no tengo ningún sesgo especial con respecto a la homosexualidad lo que yo hice como periodista fue primero que todo hacer una investigación muy larga que en su momento tuvo su punto máximo en ese video yo si creo que que la forma terminó devorando el fondo yo tengo que aceptar esta mañana y en eso tengo que ser humilde digamoslo así yo creo que claro que el video se tenía que editar el video por cosas del en vivo terminó saliendo como salió pero pero yo creo que la gente en ese momento no se dio cuenta de lo que traía el video el libro en honor a la verdad lo cuenta lo cuenta porque hay una parte específica del video y ustedes lo van a encontrar en el libro donde donde claramente el policía habla de que él ha pagado favores que le han hecho por sexo y a los dos días el doctor Ferro reconoce que le hizo favores a Angelo Palacios como policía lo que pasa es que nunca le preguntan y nunca explica qué clase de favores le hizo en qué circunstancias y por qué terminó en un video sexual un funcionario de más alto rango con uno de menor rango hablando pues en esta cosa sexual cuando en el video que había hecho el señor Angelo había reconocido que pagaba con sexo favores entonces yo creo que esto es va un poco más allá y yo jamás quise hacerle daño al señor Ferro es más hoy a pesar de todo lo ocurrido yo le deseo que esté muy bien que le vaya bien y me alegra que su familia lo haya conocido de verdad Vicky pero precisamente en ese marco pues hemos sabido en las últimas semanas que ya el señor Ferro tomó la decisión de denunciarlo usted ante la fiscalía por la publicación de ese video usted que reconoce del error cometido al presentar ese video o sea hasta donde usted considera que que si está bien fundada la denuncia que él interpone en su contra no nosotros vamos a dar con el doctor Jaime Lombana pues la la batalla jurídica digámoslo así yo creo que nosotros tenemos muchos argumentos creo que gran parte es lo que le he dicho antes y y vamos a responder a la denuncia que hubo violación a la intimidad yo no creo yo no creo sinceramente no lo creo y y no no tengo el temor porque siento la conciencia tranquila él era un funcionario público ayer yo no sé si ustedes vieron el fallo del juez que finalmente eh tumbó la tutela en la cual el general Palomino pretendía sacar de venta un libro que también hay sobre la comunidad del anillo y es a mí me pareció impresionante el argumento del juez porque dice que el general Palomino tuvo un cargo tan alto tan importante era conocido en todo el país que estaba por encima su situación de funcionario público sobre su intimidad sobre el derecho a su intimidad Javier Darío Restrepo también en la feria del libro por ejemplo reconoció que el derecho a la intimidad de los funcionarios públicos es un poquito más chiquito ¿sí? entonces yo siento que en ese sentido sí, yo tenía que editar el video ustedes van a encontrar ahí la razón de por qué no se editó el video pero que hubiese dejado tenía que dejarlo de publicar no creo ese video yo lo publicaría hoy nuevamente a ver Vicky yo no le quería preguntar por el video porque ya lo habíamos hablado y queremos conocer cosas nuevas pero usted dice yo lo publicaría nuevamente Vicky yo entiendo la comunidad del anillo entiendo un libro en donde se involucren favores sexuales con temas que tienen que ver con conductas superiores de la policía servidores públicos que están manipulando una red de prostitución de hombres dentro de la policía eso lo entiendo pero en ese video en particular lo que yo vi son dos adultos dos adultos en donde no hay ninguna contraprestación no hay ninguna presión no hay ninguna pistola son dos señores adultos homosexuales planeando tener un encuentro sexual pues yo no lo veo así es muy respetable Julio la opinión que usted tiene pero yo le quiero leer esta parte usted vio esta parte del video Ferro le dice a Angelo ¿cuándo fue que tú comenzaste? él le contesta pequeño o no ya grande después de la escuela más o menos la primera vez que lo hice fue por un favor ¿un favor? ¿que me hicieron? ¿sí? ¿quién? ¿un policía? no un civil entonces pues tocó contribuir le dice Angelo ¿cuántos años tenías? como 21 o 22 ¿el tipo cuántos? él como 45 o 46 ¿comiste rico? pues la verdad fue bastante duro ¿no? porque uno nunca ha hecho eso bastante duro y después le pregunta Ferro y le contesta finalmente Angelo y después pues ya como dos o tres veces más pero por favores han sido ¿no ha sido así que porque uff es que me encanta que me guste ¿no? y usted porque la vez pasada me propuso pues no sé probar a ver no sé si usted vio esa parte del video sí sí la vi e insisto que está dentro del marco de la vida privada de dos adultos a mí no me parece porque eran dos adultos funcionarios públicos pero es que los funcionarios públicos tienen derecho a ser homosexuales Vicky ah no eso sí claro lo que no tienen derecho es los funcionarios públicos ahí no en la lectura de lo que usted ha hecho Vicky no hay ninguna relación que tenga que ver con su trabajo con que están presionando por un ascenso o que le están pero ¿usted cómo lo sabe? pues por lo que dice el video no Julio es que el video no se puede mirar solo yo creo que eso es un error no pero cuando usted mira el video en un contexto de investigación puede darle una interpretación distinta cuando usted escucha todo el testimonio Vicky usted le dio esa y por eso lo publico yo le di otra yo le di otra está bien a mí me llegó el video y yo dije esto es un video de dos adultos Joaquín pero usted ve otra porque además usted está metida en una película mucho más grande de una cantidad de cosas que han pasado con esos señores y lo que le estaba pasando a usted pero ese video en particular es la conversación de dos adultos en una conversación muy fuerte pero yo insisto en que no yo me mantengo en que no entre otras cosas porque oiga esta respuesta de Carlos lo respeto oiga yo también usted sabe además usted sabe que lo quiero mucho usted sabe o no lo sé yo más amor no le puedo declarar a usted espéreme Camila solo una cosita Julio mire ese fragmento de la conversación con esta respuesta de Carlos Ferro en Blue dos días después de conocerse el video ¿cómo conoce usted al Capitán Palacios? le preguntan y él dice no simplemente para no dar explicación mayor yo le he hecho muchos favores por la vida política a la gente en todo sentido algún día se acercó y me dijo que tenía una serie de dificultades y que buscaba que le pudieran ayudar por unos temas que estaba enfrentando en su momento esa fue la primera vez después se acercó nuevamente para pedir que se le ayudaran en unos temas pero de resto yo nunca tuve una relación profunda en ningún sentido yo no sé si a usted no le queda ni siquiera una duda no no me queda a mí sí y todavía no se le ha resuelto ¿qué favore le hizo el señor Ferro a Ángel? hay un problema con su argumento muy respetable señor es que eso fue después de que usted lo publicó es decir y usted no tiene una bola de cristal ni usted tampoco no 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 pero eso pasó después de pero a pesar de eso yo sigo pensando que es la vida privada de dos adultos y no me voy a meter en la discusión porque repito quien tiene la totalidad del bosque es usted yo veo unos árboles en mis árboles veo dos particulares Félix le tiene pregunta oiga solo una cosita es cierto que la entrevista de Ferro fue dos días después de publicado el video pero los favores fueron antes ¿oyó? claro pero además yo no sé si ese ese video demostraba que Ferro tal vez Vicky había mentido en entrevista con usted pues claro porque había dicho que no lo conocía pero eso es minúsculo eso es una tontería pienso yo y la verdad pues cuando uno mira en contexto ese video a mí sí me parece que tiene un valor investigativo entre otras cosas Julio es que no lo dije yo usted no se acuerda que fue el procurador Vicky a propósito de lo que estamos escuchando como se ve este va a ser un tema de interpretaciones y porque no es algo que se pueda definir en blanco y negro definitivamente ya después entraremos al tema de la forma pero insistiría en algo estamos en un tema de interpretaciones tan diversas sobre si era o no relevante lo que haya parecía a usted le preocupa que estando en un campo de interpretación tan variado el vicefiscal le exprese admiración al señor Ferro en medio de esa interpretación que se va a hacer de ese video usted siente que si hay imparcialidad para hacer una interpretación jurídica de lo que eso demuestra yo tengo que decirle que el doctor Montalegre de quien fui siempre muy crítica se portó muy profesional cuando yo le llevé pues toda la historia de lo que nos estaba sucediendo a todo el equipo de la FM y a mí por las investigaciones tengo que decirle que el doctor Daniel Hernández que es el fiscal del caso y toda su gente hace una gente que ha tratado de buscar hasta debajo de las piedras a ver si encuentra la verdad y yo también tengo que decirle en torno a eso Félix que yo fui muy franca con el doctor Perdomo yo le dije que así como él había sido franco conmigo pues yo tenía que decirle que a mí me parecía que él no había debido en todo caso llamar a Ferro y que se equivocó yo se lo dije con esa primicia que tiene su libro el doctor Perdomo estoy seguro que se tiene que declarar impedido porque ya tomó una posición a favor de Ferro es decir él está de acuerdo por el aporte que le hace Ferro a la democracia en esa declaración que hizo posterior y seguramente los otros fiscales manejarán el caso Vicky Ferro ¿qué quiere de usted? ¿la demanda ¿qué le pide? No, hasta ahora yo no he sido llamada todavía no sé sé que existe una denuncia por discriminación pero no sé qué más querrá no, no lo sé eso todavía no lo sé vamos a un detalle que usted no ha contado porque usted como se nos perdió de la vida después de todo esto ya sabemos en qué andaba usted llega una tarde a RCN y le dicen la necesitan en la oficina de don Fernando Molina o algo así la citan en la oficina de algún directivo ¿y qué le dicen? ¿hasta aquí llegamos? ¿renuncia o la votamos? ¿o usted es la que dice mire yo no quiero meterlos más en problemas mejor me hago a un lado ¿cómo fue su salida? Julio contar mi salida es duro para mí es difícil yo quisiera que los oyentes tuvieran la oportunidad de de concluir cómo fue mi salida al terminar el libro en honor a la verdad sin embargo quisiera dejarle simplemente esto yo me hice la gran parte de mi carrera periodística en en noticias RCN en el canal RCN en RCN Radio al lado de Juan Gosaín luego en la FM me dieron allí todas las oportunidades yo pude hacer pude ser lo que soy como periodista gracias a que allá me dieron muchas oportunidades solo le digo que yo no contaba con eso en mi camino y y ya leas el libro por favor pero Vicky ya que estamos hablando de alguna alguna cosita más Vicky ¿qué más pasó? le parece poco no porque eso ya lo sabíamos que usted que usted era la niña consentida de RCN por profesional por berraca porque comenzó como reportera porque se ganó cada espacio porque fue la presentadora estrella porque manejaba la cosa política porque hizo un gran programa de televisión por la mañana porque los ardilas son adorados todo eso lo sabemos Vicky ¿qué pasó con su salida? Julio la portada del libro son las almendras ¿las vio? sí esas son las originales las reales las verdaderas las tengo guardadas yo creo que yo me metí con un tema muy difícil me metí con unos personajes muy poderosos con unos personajes intocables revelamos cosas que muchas estaban en el ambiente pero que de pronto no se habían podido concretar en unas denuncias juiciosas periodísticamente hablando y eso llevó a las almendras a un descontento inmenso en la casa de Nariño en el presidente Juan Manuel Santos a quien informaron mal estoy segura y pues obviamente la organización es una organización de negocios la organización no es una casa de beneficencia es una organización de negocios usted ve al presidente de la república llamando a Carlos Ardila a decirle tiene que votar a Vicky Dávila ¿y usted cree que eso se hace así? no, no tengo ni idea pero pregunto se lo pregunto por otra razón porque RCN ha tenido una política editorial muy dura contra el presidente de la república con críticas absolutamente válidas y con periodistas respetables que no están de acuerdo con algunas cosas como aquí como allá como en Todelar como en Caracol en fin ese es el oficio cada cual piensa dice lo que quiera de la manera más respetuosa pero cuando usted dice que hay las almendras sugiere usted que la casa de Nariño influyó en su salida no sé con qué mecanismo pero usted cree que a usted la sacan por decisión de la casa de Nariño mire yo lo único que sé es que obviamente el presidente estaba absolutamente incómodo el presidente estaba absolutamente desagradado con lo que estábamos haciendo y lo único que yo le digo es que entre María Lorena que además fíjese ya salió del palacio como es la vida y el ministro de defensa ellos hicieron su trabajo Julio las almendras me llegaron y lo que yo le digo es que ahí estaba el mensaje claro ellos hablaron con mis jefes de mi trabajo del trabajo de una periodista pero ellos ellos quienes son María Lorena claro María Lorena habla con sus jefes y expresan su molestia y Villegas y expresan su molestia pero es que hay otro pedazo que al final usted me puede explicar bueno entonces Vicky también ya estaba pues desesperada con esta situación llegan a un amable acuerdo para irse usted siente que la están sacando y la sacan de una manera muy fea porque la verdad es que la sacan de una manera muy fea pero usted vio a quien nombraron de sucesor suyo no nombraron precisamente a un íntimo amigo del gobierno no pues claro que no y no le parece que ese nombramiento servía momentáneamente para todas las partes claro le servía al presidente para decir que no no estaba presionando le servía a la organización para decir que no se había dejado presionar y le servía a a ver que le digo yo a quien lo nombró Vicky se lo voy a poner y además me parece bien sabe que yo quiero mucho a Hassan yo lo llevé a la FM lo llevé me parece un tipo serio le deseo lo mejor estoy feliz de que esté allí y me sentí feliz de que fuera alguien del equipo me encantó Vicky se lo voy a poner estos términos como usted dice que quiere que la gente conozca los detalles en el libro se lo pregunto así el video fue una causa o fue la excusa para sacarla yo creo que fue la excusa para para que todo terminara como terminó yo creo que el video fue el detonante digámoslo así pero mi salida de RCN estaba cantada yo me iba a ir de RCN en todo caso Vicky sobre su salida de RCN ya que usted dice que nos le damos el libro hay una parte en donde usted cuenta esa reunión con su jefe y dice lo siguiente ya había tenido que pagar la multa de los 300 mil millones de pesos por los líos del azúcar la organización sabía que este gobierno era capaz de actuar contra ellos sin consideraciones cuando usted estuvo en esa reunión con su jefe que en el libro usted no menciona quién es que también quisiera preguntarle de qué jefe estamos hablando cuáles eran los temores o cuáles son los temores de la organización frente a las retaliaciones que pueda tener el gobierno nacional por cuenta de lo que publica en sus medios de comunicación yo creo que la organización Ardila Lule tiene historia de empresarios de dar empleo de hacer cosas buenas por este país durante décadas creo también que su posición crítica frente al proceso de paz lo ha llevado a una situación ha llevado a la organización a una situación compleja políticamente hablando de hecho pues no es un secreto para nadie yo sé que la organización siente que la multa a los azucareros pues fue una multa injusta y con eso se dio cuenta que este gobierno pues era capaz de sancionarlos justo injusto pero fue capaz de sancionarlos y en esas conversaciones previas que yo tengo con la organización cinco días antes de publicar el video en esas conversaciones previas es que me lo advierten las retaliaciones van a ser muy graves viene mire que están pendientes las multas de las emisoras o sea a usted le estaban diciendo está pendiente el tercer canal que no hablara o no publicara algo porque el gobierno podría estar teniendo retaliación económica con la organización nunca me pidieron que no sacara nada y sería una mentirosa si lo dijera pero claramente me advirtieron las consecuencias que podían venir de lo que yo estaba haciendo de la molestia del gobierno claramente vicky veo en el libro el episodio en el que usted estaba duchándose y escucha una noticia en la radio y la noticia que por cierto la estaba oyendo acá la noticia es los oigo mucho ahora todos los días muchas gracias yo me levanto con julio todos los días y la noticia es que se va María Lorena Gutiérrez de la presidencia de la república yo quiero saber usted que pensó en ese momento usted sintió un fresquito dijo se está haciendo justicia si yo me fui ella también se va unos meses después y además se va dando el portazo usted que pensó en el momento en el que se fue María Lorena la mujer de las almendras que tiene usted en la puerta del libro a ver que pensé Santos le queda mal a todo el mundo eso pensé y sintió un fresquito no yo no soy rencorosa para nada Vicky discúlpeme que salga del episodio de María Lorena para insistirle en las presiones del gobierno nacional ¿por qué razón? porque incluso el presidente salió a decir que él no pedía cabezas de periodistas después de su salida de RCN usted en una de las preguntas que le hace Julio le responde que si cree que las cosas se hacen cogiendo un teléfono por parte del presidente y llamando a la organización y yo si quiero ser reiterativa en esta pregunta usted cree como periodista investigativa que salió además de RCN que si usted hubiera seguido ahí y no la hubieran retirado de su cargo las multas en otros aspectos de los negocios de la organización Ardila Lule hubieran venido por parte del gobierno en retaliación a sus publicaciones yo no sé es posible que incluso lleguen después de mi salida no eso yo no lo yo no tengo como saber el futuro no no lo sé Camila sinceramente no no podría decirlo no no podría aventurarme pero el temor dentro de la organización sin duda yo creo que el temor en la organización sí claro y la verdad yo respeto al presidente Santos lo he apreciado me parece incluso hoy después de todo lo ocurrido yo sigo pensando que ojalá le salga lo de la paz sinceramente sería lo mejor para este país pero yo creo que a él lo mal informaron y se le volvió también un tema como de honor y se complicaron las cosas y yo creo que hay una verdad Julio en el fondo de todo esto que tal vez nunca la vamos a saber puede haber intereses muy altos del Estado usted no le pareció Julio muy extraño cómo salió el general Ramírez Calle y no pues es que por eso mi primera pregunta en eso usted tiene toda la razón ahí había un ahí había un pulso poderosísimo claro poderosísimo porque la policía pero es que venimos desde hace rato varias semanas aquí contando lo que era la policía antes y lo que va a pasar con una cantidad de oficiales ex directores de la policía en nuevas revelaciones que se van a conocer especialmente en los Estados Unidos por eso la primera pregunta no será y se la repito no la descarte no la descarte usted dice yo sé unas cosas de la fiscalía ojalá que usted tenga la razón pero yo sé otras en las mías por eso le hice la primera pregunta no será que usted fue el trompo de poner en medio de ese fuego cruzado y la utilizaron no 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 sinceramente no lo creo no lo creo porque es que fíjese Julio no sabemos si los mismos que me hechuzaron fueron los que me mandaron los correos es posible que quienes me mandaron los correos estuvieran interesados en hacerle en dejar en evidencia a los que me hechuzaron por ejemplo o que los que me mandaron los correos eran los que me hechuzaban no lo sabemos eso no lo sabemos pero yo siempre quedé con la duda de por qué Ramírez Calle siendo de tanta confianza el presidente Santos salió en medio del escándalo de esa manera tan salió por la puerta de atrás acabaron hasta con la oficina como sería de grave lo que pasó Vicky antes de su salida de la FM hubo otro episodio que llamó la atención además de sus seguidores y fue su salida de la presentación de noticias en RCN ese episodio tuvo algo que ver tal vez era uno de los síntomas previos al malestar que podía estar usted generando dentro de la empresa por sus denuncias no eso fue antes de las denuncias yo salí en agosto y las denuncias las empezamos a hacer en octubre entonces no tuvo nada que ver con las con las denuncias y fue una decisión que tomé yo señor pero Vicky si podía tener que ver no con las denuncias sino con su manera de pensar que era distinta a la manera de pensar que tenía en ese momento la nueva línea del noticiero pues mire ahí hay un hecho concreto digamos que yo a Claudia pues siempre la tuve imagínese duramos trabajando juntas 18 años la respeto mucho como periodista la quiero como compañera es que duramos mucho nos hicimos desde chiquitas somos de UGA las dos fuimos reporteras las dos en fin el hecho concreto es que yo pido unos días libres para ir con mis hijos antes de que entren al colegio y llego y y llego y nadie sabe si yo presento ese día y entonces yo pero como así pues yo estoy en la planilla y entonces me dicen no pues es que no sabemos si presenta usted o presenta Silvia quien presenta entonces le dije pues miremos la planilla miramos y decía Vicky y Juan Eduardo pero Silvia ya estaba sentada a las 6 de la tarde maquillada y todo en el set entonces los productores aterrados no sabían qué hacer y nadie tampoco le preguntaba a Claudia y pues a mí me quedaba mal preguntar entonces yo terminé de arreglarme tal y faltando 5 para las 7 fui y cuando me dice la productora no van los 3 realmente yo no tenía ningún problema en que fuéramos los 3 no era ni soberbia ni rabia ni nada sino que me pareció raro fue que pasara todo eso previamente pero que cuando nos sentamos había 2 teleprompter 2 cámaras 2 luces 2 computadores entonces era o íbamos a presentar 2 iban a presentar 2 pero hasta ese momento definieron que eran 3 pensaron que yo no me iba a sentar y me iba a poner de pronto molesta o algo y me iba a ir entonces iban a quedar esos 2 o no sé qué pensaron pero a mí nadie me advirtió ni me dijo nada y yo creo Julio usted que que de verdad si me conoció chiquita cuando entré a RCN pues usted sabe un segundito ambos éramos chiquitos bueno sí pero usted me conoció chiquita chiquita con el pelo mojado en un cambuche eso transmitiendo una tragedia sí entonces usted sabe que yo hice mi carrera allí juiciosamente que hice desde el horario de las 7 de la mañana mediodía 7 de la noche yo creo que puedo no ser la mejor periodista de Colombia pero sí muy disciplinada y juiciosa y muy apasionada de este oficio y eso fue lo que siempre entregué yo en RCN a los televidentes a los dueños a mis jefes a mis compañeros entonces me pareció que no era respetuoso porque yo me había ganado un espacio allí yo no tenía que cuidar ese puesto y si no querían que estuviera allí con la nueva dirección pues era sencillo queridos decirme mire no queremos que usted esté más y ya y ese día pues decidí que yo me tenía que ir que mi momento allí había terminado y me fui me fui me fui triste por haberme ido pero también contenta de hacer lo que yo creía que tenía que hacer Julio y hoy se lo digo no me equivoqué gracias a Dios me fui en ese momento Vicky ya que usted habla de Claudia Gurisati de la nueva dirección del noticiero en el libro cuando usted habla de los periodistas que ese es otro tema que me gustaría tocar usted escribe una frase muy dura en contra de Claudia Gurisati porque dice lo siguiente y la voy a leer cuando habla del video y las reacciones de los periodistas sobre el video otros como mi ex compañera Claudia Gurisati curiosamente me felicitaron por el video pero luego me lanzaron piedras y ella en especial enfiló sus baterías para que la organización entrara en un ataque de nervios con las presiones del gobierno Santos pues yo creo que la respuesta está un poco en la pregunta que me hacía Julio anteriormente la anterior pregunta y pues nada yo creo que ahí también indudablemente internamente aprovecharon quienes no estaban contentos con que yo estuviera allí por supuesto o sea usted cree que Claudia Gurisati la quería sacar a usted de allá no pues es que ya yo no estaba allá era terminar de sacar pero Vicky en medio de todo eso señor usted siente que como ha dicho que fue la excusa pero no cree que el impacto de la forma y volvemos a la forma como se publicó el video fue tan grande en la opinión pública y generó una sensación de rechazo tan amplia que es en últimas lo que lleva a la organización Ángela Lule a prescindir de sus servicios que no se calculó la dimensión la reacción que hubo en contra de la publicación yo no sé pues no no podría decir con exactitud que tanto impactó la publicación del video en la organización porque entre otras cosas yo a mi jefe lo tenía perfectamente enterado de todo ¿sí? entonces pues es extraño decir que por eso ocurrió yo creo que se mezclaron muchas cosas yo creo que vinieron muchas fuerzas fue un choque de poderes y yo terminé ahí en una licuadora pero pues las cosas pasan Félix porque tienen que pasar y yo creo que esto ha servido para muchas cosas el mensaje fue terrible porque el mensaje para las víctimas fue no denuncie para los denunciados fresco para para los periodistas cuidado entonces el mensaje fue muy fuerte pero en medio de todo pues uno puede sacar muchas reflexiones yo sé que yo de esto tengo que aprender profesionalmente hablando claro que sí no puedo ser tan altiva de decir que esto no tengo que aprender claro que tengo que aprender y tengo que aprender mucho y creo que he hecho una una reflexión importante durante estos meses personalmente también tengo que aprender porque cuando a uno le pasa una cosa de estas tan fuerte uno allí conoce quién es quién ahí no hay nada que hacer los que quedan son poquitos poquitos a quienes aprecio y valoro enormemente y le doy gracias a Dios de haber tenido esa oportunidad de conocer que esas personas eran las que realmente son con las que realmente uno cuenta y y lo otro es que la opinión pública no es boba al principio hubo un gran rechazo porque todo se enfocó como ahí pero después la gente ha entendido es que yo voy por la calle y la gente me saluda me abraza y eso es lo que me ha dado a mí un poco ánimo de seguir adelante yo no siento cuando voy por la calle que la gente me está odiando que la gente no a la gente le pareció que que se hizo algo de pronto que se pudo hacer mejor pero que que lo hice y que tuve el valor de hacerlo y tener valor es muy importante en este país es que tener valor cuesta mucho y me ha parecido también que el debate sobre los medios de comunicación también vale la pena un gobierno no tiene por qué estar presionando a periodistas para que digan o no digan o no tiene por qué hacerlo y en eso este gobierno se está equivocando a mí me da pena pero yo creo que este gobierno se está equivocando el ministro de defensa no tenía nada que ir a hablar con mi jefe de lo que yo estaba haciendo porque entre otras cosas yo estuve buscando durante mes y medio al ministro Villegas y no apareció apareció un día que Luis Carlos Vélez en Caracol le dijo ministro Vicky Dávila lo está buscando hace un mes y medio y ahí mismo me llamó y me citó a su oficina y fui y pues obviamente el almuerzo fue desastroso porque pues él no aceptó ninguna razón y por el otro lado pues el presidente sí me sorprendió porque el presidente se portó divino me oyó ahí cuento toda la historia del presidente pero dejen algo para el libro no claro Vicky pero también como usted habla de los periodistas y de la reacción de la opinión pública frente a la publicación del video y a lo que pasó ese día en la investigación de la comunidad del anillo usted habla con nombre propio e incluso publica en su libro trinos de periodistas y colegas nuestros que estaban criticando su labor quiero que nos cuente un poco eso que fue lo que pasó con los colegas no mire yo no esperaba que todo el mundo estuviera de acuerdo por ejemplo hoy le agradezco a Julio que me diga que no está de acuerdo que ve las cosas desde otro punto de vista uno tiene que ser tolerante con la opinión diferente pero hubo unos que yo creo que si se pasaron me entiende yo creo que se pasaron porque partieron de que yo tenía mala fe y por eso creo que se pasaron yo no tuve mala fe yo lo único que quise fue hacer mi trabajo y lo hice y lo he enfrentado y lo enfrento y lo voy a enfrentar hasta el día que toque pues Vicky creo que lo que resta es leerse el libro son 268 páginas 14 capítulos el prólogo lo hace uno de los mejores investigadores que tiene este país que es Daniel Coronel y ahí está la recopilación de lo que han sido estos meses de algunos detalles que no se conocieron a la luz pública y lo importante es nuevamente pedirle de la manera más respetuosa a la inspección general de la policía y a la fiscalía que revelen muy pronto estas investigaciones que motiva la investigación o sea motiva precisamente la molestia en RCN con el trabajo de Vicky pero lo más importante es que lo que hizo Vicky y su equipo de trabajo no se quede eclipsado por cuenta del tema del video con el que estamos o no estamos de acuerdo y nunca me pasará por la mente que una equivocación tenga que ver con la mala fe todos nos equivocamos creemos que estamos haciendo lo correcto hay unos que lo publicarían otros que no pero aquí lo de fondo es lo de la denuncia y esa denuncia es la que no se puede perder por eso las autoridades nos deberían contar yo tengo unas fuentes diferentes sobre el tema de la fiscalía para la fiscalía palabras más palabras menos ahí no hay nada Vicky tiene otras fuentes no señor ahí si hay algo y sobre el tema de las direcciones electrónicas faltan unas pruebas que deben llegar de Estados Unidos por eso lo mejor es que la fiscalía aclare el tema sobre las demandas que la demanda que va a recibir Vicky no sé Vicky al final con RCN la demanda puede tener un componente económico altísimo RCN la apoya usted en esa demanda mire pues es que usted está hablando de algo que no conozco Julio no lo sé no nos ha notificado no nos ha notificado usted tiene información de que existe si el abogado se llama Gustavo Gómez que por cierto es el esposo de la presidenta de la corte constitucional me parece raro yo creo que él era un magistrado de la corte era del consejo de estado raro que sea el presidente de la corte constitucional porque una denuncia puede llegar allá raro me parece muy raro él es el abogado de ferro él es el abogado de ferro ya lo hizo público ya lo confirmó él es el abogado de ferro el esposo de la presidenta de la corte constitucional bueno pero si es que es un profesional es un abogado Vicky si pero no luce no luce no luce pero bueno esa es la discusión ahora es raro la presidenta de la corte constitucional pero ella tiene un esposo y tiene una vida privada del señor y tiene una oficina de abogados y tiene que trabajar pero ese no es el tema Pedro Pérez usted sabe que a veces a los esposos o a las esposas les toca hacer un trabajo distinto por los intereses del otro bueno pero esa es otra discusión pero póngale el nombre que quiera Pedro Pérez va a demandar esa demanda la llevará usted a una conciliación usted dirá que no se arrepiente o que si se arrepiente que rectifica que no rectifica pero el tema es el económico porque esto tiene un antecedente un antecedente que lo manejó su mismo abogado que se llama Jaime Lombana Jaime Lombana a una colega la sacó del oficio dos años y le hizo vender el apartamento para enmendar su equivocación de buena fe con una conocida actriz de quien le estoy hablando del caso de Luli Bosa pero usted le parece que es igual no no tengo ni idea no es igual no 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 porque entre otras cosas lo de Luli Bosa era una señora en su habitación con un señor punto aquí estamos hablando de dos funcionarios públicos uno de más alto rango en unas investigaciones que podrían vea el procurador lo dijo Julio dijo que remitiese espéreme que remitía esto a la fiscalía porque podría ser la 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 ficha procesal que demostrara oiga oiga la red no lo definimos aquí eso lo define un juez tranquila pero es que le estoy contando lo que le estoy diciendo es que hay un antecedente de que estas demandas llevan a pagar una suma de dinero hay varios casos si le di uno porque lo manejo su propio abogado si que es un caso distinto absolutamente distinto si pero tiene que ver que entre otras cosas violación a la intimidad en fin la analita está en RCN si llegara sigue en RCN si pero estuvo fuera del oficio dos años no pero siempre siguió trabajando en RCN no señora nunca se fue ella no pudo trabajar por orden de un juez bueno pero Vicky bueno dígame si esto tiene una implicación económica RCN la apoya a usted en la implicación económica pues no sé toca esperar a que nos nos notifiquen usted sabe que yo eso no quedó acordado en su salida de RCN Julio pues claro que no yo no acorde nada entre otras cosas Julio usted sabe que yo siempre he vivido de un sueldo yo no tengo negocios yo nunca hice negocios en la FM yo nunca me mezclé con la pauta yo siempre hice mi trabajo periodístico estrictamente únicamente entonces yo pues tengo el sueldo de un periodista al que le pagaban muy bien eso era lo que de eso vivía yo quiero que miren mis cuentas hoy miren mi cuenta Julio a ver cuánta plata tengo entonces pues nada que demanden que puedo hacer ir allá y poner la cara y ya pero yo con mi conciencia estoy tranquila con mis hijos estoy tranquila y con mis oyentes y televidentes también estoy tranquila Vicky yo quiero ir ya terminando al título del libro que tiene que ver con esta conclusión en honor a la verdad y es su verdad y no será que a nosotros todos no solo a usted nos pasa a todos que hay muchas veces que como periodistas creemos encontrar la verdad y no aceptamos que hay otras opciones de verdad diferente en medio de una investigación nos involucramos tanto además con todo el fenómeno de persecución que usted sufrió por esas investigaciones que nos cegamos no será que ese casarse con una única verdad le pudo pasar en este trabajo investigativo y que usted en medio de ese estar tan involucrada tan tocada personalmente no fue capaz de mirar otro lado mire Félix creo que todas las personas somos susceptibles de cometer errores y pues los periodistas que estamos en esto en vivo peor creo que usted ha cometido errores que Julio los ha cometido Camila todos los periodistas cometemos errores unos más graves que otros unos que se saben y otros que no se saben ¿sí? pero pues al final será la justicia la que diga yo no sé si las investigaciones penales lleguen a algo puede ser que Julio tenga la razón y no lleguen a nada puede ser que eso termine en nada pero pues ahí hay un pliego de cargos por ejemplo de la primera denuncia que nosotros hicimos o sea que no podíamos estar tampoco tan desenfocados como para decir que que es que no estaba pasando nada ¿ve? yo creo que la policía sí estaba pasando yo los oigo a ustedes y me persigno la procuraduría le ha dado la razón a usted por ejemplo porque al general Palomino lo están investigando por una falta no grave gravísima pero además no es a mí es a las pruebas porque yo que me gano con que al general Palomino lo destituyan mañana yo no gano nada ni eso es lo que yo estoy buscando a mí no me interesa la suerte del general Palomino lo único que le deseo es que le vaya bien porque además lo aprecié lo admiré iba a todas las fiestas que hacíamos cada año de la FM señor querido amoroso pero yo que culpa tengo que después saliera involucrado en unos problemas de esta clase mi obligación no era tapar eso porque es que él era querido conmigo mi obligación como periodista era denunciar esa era mi obligación eso no me lo saca nadie de la cabeza el resto de la historia está en el libro en las principales vitrinas lo van a encontrar Juan Pablo me han pedido muchos libros desde por la mañana pero le pedimos a la gente que compre el libro porque porque es el trabajo de Vicky además exactamente ese es su ingreso el abrebocas estaba interesante ella vive de un sueldo entonces ahorita su ganancia es lo que logra recordar por el libro con los libros no se gana mucho no crea ahora se mantiene el marido eso es la verdad hay que comprar el libro sin embargo por generosidad de Vicky vamos a tener 20 libros Juan Pablo los entregamos en nuestra en nuestra fuente pues no se yo quería preguntarle eso a Vicky si se le mide a que le pongamos una mesita para que nos firme y nos autografie los 20 libros abajo en la fuente de caracol ahorita y la gente quiere tomarse fotos y en fin no se pero no se como esta la agenda de Vicky a ver que hora es durante la próxima hasta las 10 no menos apenas salgamos de esos libros ya chao listo chao Julio espéreme un segundo señora para que la gente sepa ya está en todas las librerías de Bogotá en la Panamericana en la Nacional ya está también en las librerías de Chía hoy llega a Cali y a Medellín en honor a la verdad y mañana llega a la Costa Caribe que es donde más se nos demora un poquito y nada pues yo creo que vale la pena le agradezco a usted que me haya dado este espacio ¿ah? a Buga debe llegar esta semana ¿cuánto cuenta el libro Vicky? ay hola le juro que no he visto el precio lo que cuestan los libros los libros están entre 30 mil 30 mil 35 mil la gente se vaya a preparar no sé cuánto que pena aquí el precio del libro pero lo cierto es que yo creo que es una oportunidad que la gente conozca pues la otra versión usted sabe que la W tiene buena espalda para sus libros la vez pasada nos fue súper con el otro libro y este le va a ir muy bien y nos alegra tenerla ¿qué editorial es Vicky? es ediciones B que sabe una cosa estoy muy agradecida con ellos eso hasta terapia psicológica me hacían en estos tres meses pues imagínese todo este trabajo Vicky gracias por contarnos de su libro le deseamos mucho éxito con esto pero con todas las cosas buenas que están por venir en su carrera que ha tenido pues digamos simplemente una breve pausa Daniel quiero decirle una cosa Julio y es que quiero aprovechar pues primero para decirle a usted gracias a Félix a Camila a Pablo a Alberto a todos muchas gracias por recibirme esta mañana y y quiero hacer un agradecimiento muy especial a Daniel Coronel mire Daniel ha sido tan importante para mí personalmente porque me ha entendido porque me con tantas ocupaciones me ha acompañado estando fuera me ha acompañado y acepto hacer este este prólogo del libro y él es un periodista al que admiro mucho y además quiero mucho muchas gracias a Daniel y a todos los que se han portado tan bien conmigo y al equipo de la FM que los adoro que los quiero que para mí siguen siendo mis compañeros mis niños del alma y y que bueno que ojalá volvamos a tener la oportunidad de encontrarnos en el camino Julio ojalá yo pueda volver a tener un trabajo para hacer lo que me gusta hacer y gracias a mi familia a mis hijos no sé a José que como le digo es el que está ahorita llevando la batuta en la casa levantarse y prender el radio y saber que uno no tiene que correr sin oír es diferente pero al menos ya sabemos que mis horas están oyendo a usted lo estoy oyendo todos los días es en serio no estoy lambiendo es en serio lo oigo todos los días todo el tiempo mientras llevo el niñito ahora soy mamá entonces llevo el niñito al colegio lo baño me baño con él lo llevo tal a veces no es que ni le digo donde tengo oficina tengo oficina en un centro comercial en un homa perfecto y entonces voy y me tomo un café con alguien y tal y vuelvo y bueno todo este tiempo escribí pero nada tengo tiempo de ir hasta la peluquería y tú pues está divinamente Vicky sí pues cambia uno la vida y si está aburrida pase por aquí que aquí la consentimos bueno un beso muy grande muchas suertes con el libro Vicky Dávila en honor a la verdad ya está en las librerías oiga a las 5 de la tarde el viernes en la nacional en Unicentro casi se me olvida no me mata Carlos Lugo 5 de la tarde los espero en la librería nacional de Unicentro el viernes y el sábado en Centro Chía en la Panamericana también a las 5 de la tarde y ya en la plazoleta de Caracol 67 con séptima ya y selfies y libros y firmas y todo ya regresamos esta es la W